Yo, Lidon, Hanna, Ridi, tú me conoces solo porque vas Empezó el party, todo mundo a bailar, todo mundo a gozar Empezó el party, allí, todo mundo a bailar, todo mundo a gozar Si quieres bailar, te invito a bailar Si quieres gozar, te invito a gozar Si quieres bailar, te invito a bailar Si quieres gozar, te invito a gozar Muévete, dale, que rico lo haces tú Muévete, dale, que rico lo haces tú Muévete, dale, que rico lo haces tú Esto acaba de empezar y se va a descontrolar así Que no esperes más, ven con nosotros a bailar Dale pa' delante, dale para atrás Solamente mueve la cintura, solamente mueve la cintura No, te quedes parado, no, te quedes sentado Ven con nosotros a bailar, ven con nosotros a bailar No, no, te quedes parado, no, no, te quedes sentado Digi, digi, dan, dan, dan Digi, digi, dan, dan, dan Muévete, dale, que rico lo bailas tú Muévete, dale, que rico lo haces tú Muévete, dale, que rico lo haces tú Ok, ok, vamos a hacer algo sencillo Vamos a rebanar Suelta, Junai, dice Dale, dale para abajo Dale, dale para abajo Dale, dale para abajo Para abajo, para abajo Y ahora dale para arriba Ok, vamos de nuevo Dale, dale para abajo Dale, dale para abajo Para abajo, para abajo Y ahora dale para arriba Dale, dale para arriba Dale, dale para arriba Para arriba, para arriba Muévete, dale Que rico lo bailas tú Muévete, dale, que rico lo haces tú Muévete, dale, que rico lo bailas tú Muévete, dale, que rico lo haces tú Rusia, loco, tú me conoces Quique la carta mayor Solo porque va mundial Ando con Junai Yes, oye DJ Andy, Selecta Maxwell Marshall Tai, Honduras y Guatemala J-Del J-Del